Muy buenas superhéroes, bienvenidos a una nueva entrega aquí en el canal porque toca nuestra dosis semanal de Star Wars como ya sabéis analizando la animación La Remesa Mala de Bad Bash que esta semana, este viernes, hoy viernes nos ha delitado con el episodio número 12 de esta todavía anunciada primera temporada no hay anunciada la segunda y nos vamos acercando al final de serie o final de temporada ¿Por qué? Porque estamos en este episodio número 12 y hay un total de 16 es decir, que nos quedan, tras este episodio tan solo 4 semanas más, 4 episodios más para terminar, nos vamos a plantar en mediados de agosto si no me equivoco, incluso es en la semana en la que se va a estrenar la serie War If de Marvel ya sabéis, el gran proyecto de animación de Marvel Studios el primero que hace el estudio que llega a Disney Plus también a mediados de agosto ya digo, es en la misma semana así que vamos a tener ahí doble dosis y después vamos a continuar con el mundo de la animación aquí en el canal porque mi intención es seguir analizando, seguir haciendo vídeos de las series y bueno, pues War If yo creo que va a merecer la pena pero bueno, hecho el off topic volvemos, nos recaudamos hacia el mundo de Star Wars y toca hablar de este episodio que sigue la esencia, continúa la esencia del episodio de la semana pasada que os debéis dejar de leer ahora por aquí arriba el enlace al que es el vídeo vamos como siempre a analizar el vídeo vamos a entrar en spoilers aviso, spoiler aviso que vamos a a desgranar el episodio y nada, aquí hoy por cortesía de Voltereta que me ha dado aquí esta camiseta que los que me conocéis de los antiguos directos pues sabéis que esto significa mucho nada, vamos a darle caña sí, sé que está sin plancharme da igual vamos a darle caña vamos a empezar y nada, intro, intro y comenzamos este episodio llega con el título rescate en Reload y es que como ya avanza vamos a continuar tal y como se quedó en el episodio anterior recordad que en el anterior capítulo el imperio le tendió una trampa a Chan Sindula y a su mujer los padres de Hera para hacer parecer que ellos han traicionado al senador Tha se han encargado de asesinar al senador para así conseguir poner a todo lo que es el planeta en contra de Chan todos esos seguidores que tenía Chan pues ponerlos en su contra así retomamos la acción directamente en la ciudadela y vemos que Rampart va a ver a Chan a su esposa también está por ahí Gobi y les dice que van a poner fin a todo lo que es su influencia en el planeta y les invita a colaborar porque básicamente van a acabar con todo Rampart se muestra ahí firme y dice que va a acabar con todo pero si en especial amenazan a Hera a la hija de ambos que como ya sabemos es gran protagonista de la serie animada Star Wars Rebels ya estuvimos hablando en el anterior episodio y bueno pues aquí Rampart asesta un golpe no va a vamos a decir al corazoncito de los padres de Hera pero estos se muestran muy muy firme también en su convicción y dicen que no quieren ser su aliado que prefieren ser su enemigo en medio de todo esto está Houser que es ese clon que vimos en el episodio anterior que ya parecía tener un gran una gran afinidad una gran amistad con Shang de ese tiempo que habían estado pues los clones ayudando al planeta y bueno lo vemos ahí que empieza a dudar de hecho justo después Rampart le ordena a Houser que vaya a acabar con todos los simpatizantes de Shang que los detenga a todos y el clon se muestra un poco dubitativo como diciendo bueno ellos realmente no han hecho nada malo y entonces Rampart acusa a Shang y a su esposa de ser los causantes de hacer una tradición contra el senador se produce entonces ahí un pequeño enfrentamiento porque Housler dice que él estaba allí presente que eso no fue lo que ocurrió pero el otro le insiste entonces que pasó y el clon no se atreve a decírselo y vemos ahí como que ya el clon se empieza a mostrar un poquito dubitativo sobre los métodos del Imperium todo esto vemos que Hera también está por ahí investigando el asunto con Chopper y va viendo donde está pues sus padres y ve pues que está ante una invasión de los clones y que se le ocurre pues ni más ni menos que contactar con la fuerza clon 99 ahora sí a diferencia del episodio anterior toca que la fuerza clon tenga presencia así nos vamos a la nave de la fuerza clon allí los tenemos tranquilamente incluso podemos ver como Omega está empezando a trastear con un androide con un robot de datos que lo intenta arreglar pero no lo consigue y Hunter le dice que no lo intente que está defectuoso empezamos a ver como Omega va teniendo un desarrollo cada vez mayor están empezando a mostrar cada vez más parcelas del personaje están mostrando sus inquietudes y eso me gusta ya le están dando un poquito más de forma a Omega y está dejando de ser vamos a decir tan niña pequeña este aspecto se nota además en el hecho de que cuando reciben la transmisión entrante de Hera pidiéndoles la ayuda Hunter se muestra un poco dubitativo a ir a ayudarle porque dice que no pueden ir a cada llamada de socorro que tengan y entonces Omega interviene y dice y no es eso acaso lo que hacen los soldados y entonces pues Hunter se ve que le da ahí en su en su corazoncito y deciden ir hasta el planeta Ryloth se reúnen allí con Hera y les explica toda la situación lo que ha ocurrido como el imperio está en contra de Cham Hunter accede a por lo menos investigar el asunto hacer una exploración para ver qué posibilidades tienen de salvar a sus padres entonces van a la ciudadela y ven que aquello es una auténtica invasión militar aquello está atestado de clones y además descubren que también está allí Crosshair lo que le suma una mayor dificultad a todo este asunto porque recordemos que hace unos episodios Crosshair fue tras la fuerza clon y los puso contra la espada y la pared de hecho se salvaron casi por un poquito por suerte entonces también tenemos ahí que la fuerza clon como que prefiere no tener un cara a cara con el imperio máxime porque además una sonda droide los descubre es decir que el imperio está alertado de que la fuerza clon está allí de vuelta al centro de base de Chang que era donde se estaba ocultando Hera y donde se reunieron la fuerza clon y ella Hunter le dice que no pueden llevar a cabo la misión que es una misión suicida y por mucho que ella les pague realmente no va a compensar todo el dinero que les va a pagar si ellos están muertos entonces digamos que rechaza la opción y se muestra muy duro con la joven Omega entonces interviene recrimina a Hunter lo duro que ha sido y se va a consolar a Hera le dice que tienen que intentar darle la vuelta al asunto y presentarle la situación a Hunter de una manera diferente es decir plantearle una estrategia de actuación porque precisamente Hunter se mueve por el mundo más táctico y si quizás le muestran la misión de una manera un poco más asequible con un plan que pueda llegar a funcionar Hunter acceda aquí se vuelve a potenciar la vena estratega de Omega si la fuerza clon parecía que daba esta misión como algo imposible se coloca sobre Omega la capacidad de hacer un plan con el que salvar a los padres de esta y de hecho es un plan que cuando se lo presentan a Hunter este se muestra dispuesto a llevarlo a cabo el plan consiste en atacar la refinería como medida disuasoria como medida de extracción para que los imperiales vayan allí que se crean que están atacando la refinería y por tanto la ciudadela la dejen sin soldados imperiales para facilitar que otro grupo de la fuerza clon pueda acceder y salvar a la familia Sindula entre tanto vemos como Hossler va otra vez a ver a Cham e intenta convencerles de que les diga dónde está era no por nada sino porque él dice que lo que quiere es realmente ayudar a la joven que no le pase nada lo que pasa que los padres de ella no se lo terminan de creer desconfían mucho de él pese a que parece que las intenciones del clon son bastante buenas y tras todo esto entramos digamos en el momento de más acción del episodio porque se lleva a cabo el plan por un lado tenemos a Omega a Hera y a Chopper que deben llegar a la refinería Chop se debe decolar dentro debe llegar a una consola de administración y desactivar unas torretas para que ya después en una nave Wrecker y Tech puedan atacar puedan bombardearla porque hay unas torretas automáticas las tienen que desactivar y así pueden acceder con su nave para bombardear la refinería y ver que se trata de un ataque frontal que el imperio debe detener y en esto pues que Chop no tiene del todo el éxito que debería tener lo acaban deteniendo y Hera y Omega deben entrar en acción y que hacen pues ni más ni menos que coger una lanzadera que era la va a pilotar ella es una pilota ya sabemos la devoción que tiene la pasión que siente por lo que es pilotar y es la encargada de pilotar esta nave que he de reconocer cuando la vi en un primer momento lo estaba viendo el episodio pensé por un momento que era la que tenía cierta semejanza con la nave de Rebels con la Ghost pero bueno ya después me he puesto a mirar el detalle y no tienen absolutamente nada que ver me ha fallado a mí el instinto pero por un momento pensé que era la nave que se le iban a quedar y esto iba a evolucionar de alguna manera pero bueno nada un fallo mío y bueno vemos que consiguen ellas ellas dos solas salvar a Chop cargarse la la consola y esto permite que Wraker y Tech puedan atacar bombardear directamente la refinería esto provoca que salten las alarmas del imperio y en la ciudadela empiezan a movilizar todas las tropas de hecho Rampart también se muestra pues intrigado por este ataque y decide él ir en persona también junto al resto de soldados imperiales a defender la refinería y le encarga que se quede vigilando la ciudadela mientras tanto Hunter como Echo se están colando ya en la ciudadela para llegar a las celdas donde estaba la familia síndula para rescatarla lo que parecía un plan que iba funcionando muy bien toma un pequeño revés en el momento en el que Crosshair ve que aquí está falleando algo y justo cuando está a punto de montarse en la nave para irse a la refinería decide quedarse ¿por qué? porque ve el plan que está llevando a cabo la fuerza clon saben que todo es una distracción y se queda él junto a una pequeña escuadra para atenderle una emboscada al plan de huida que tienen Hunter y Echo junto a la familia síndula justo en el momento en el que van a atravesar una puerta que va a hacer que caigan directamente en la trampa de los imperiales aparece Hossler y les dice que no sigan para adelante que van directos a una trampa tienen ahí una pequeña reticencia a los otros a creerles porque no confían en él pero él se gana su confianza y les dice que deben huir por otro lado los otros le dicen al clon que vaya con ellos pero él dice que no puede abandonar a su escuadra que se está dando cuenta de la forma de proceder del imperio y quiere convencer a los que eran sus amigos los clones amigos de que estas no son las maneras que debería tener el imperio así Hunter y los demás se van por otro lado en busca de la nave del senador y Hosseler se queda allí en la ciudadela saliendo por la puerta principal allí le están esperando todos los imperiales tal vez lo se quedan así un poco impactados Hosseler hace un pequeño discurso de que están precisamente apresando a las personas que hace no mucho estaban protegiendo que eso no es lo que deberían ser los imperiales hay algunos clones que se unen a su causa que sueltan las armas pero en cambio hay otros que se muestran fieles al imperio y Hosseler manda detener a todos los que se han revelado en todo esto en este momento de despiste aprovechan Hunter y los demás para huir en la nave del senador y reunirse con el resto de la fuerza clon y tenemos ya aquí el momento final el momento de despedida en el que la familia Sindula le da el premio de la recompensa el dinero los créditos a Hunter por la misión que ha tenido éxito lógicamente pero él les dice que no que no quiero el dinero que se lo tienen que quedar porque precisamente ellos tienen que ayudar a otros planetas que van a sufrir también la invasión de los imperiales y entonces la familia Sindula les dice que ellos deberían ayudar también pero Hunter dice que no puede pues tiene que proteger de los suyos y ya ahí la familia Sindula les dice que bueno si esta guerra acaba llegando a toda la galaxia ellos se van a ver implicados también se van a ver forzados a participar en esta guerra mientras tanto Omega y Hera se despiden Omega se muestra triste pero Hera le dice que bueno que se van a volver a ver y les da y le da la gracia por confiar en ella por no perder no hacerle perder la esperanza nunca de que podía volver a recuperar a sus padres tenemos así el momento de despedida pero antes de cerrar el episodio volvemos a donde había tenido lugar la acción allí está Rampart y va a verlo Crosshair Rampart se muestra muy disgustado de lo que había hecho de lo que ha realizado la fuerza clon le recrimina a Crosshair que había subestimado la capacidad que tenía la fuerza clon y Crosshair pide permiso para ir detrás de ella algo a lo que Rampart accede le da permiso para ir tras la fuerza clon y el último plano del episodio es de Crosshair mostrándose muy dispuesto a enfrentarse a la fuerza clon se van causando así lo que va a ser el final de serie ya digo estamos ante cuatro episodios los cuatro últimos y como ya decía en el episodio anterior esto va encauzándose a que vamos a tener el enfrentamiento final entre Crosshair y la fuerza clon 99 pero también estoy viendo ya demasiados demasiadas pinceladas demasiadas ideas que esto es algo que se ha ha tenido lugar a lo largo de todo lo que llevamos de serie y es que la fuerza clon tiene que participar en la guerra que está empezando a armar hasta ahora la fuerza clon está intentando mantenerse al margen de lo que es el imperio y el inicio de la rebelión no quieren tomar parte porque Hunter quiere proteger a lo suyo pero cada vez más le van diciendo que tiene que tomar parte que tiene que decidir en qué bando va a estar y si está en contra del imperio debe unirse a la rebelión todavía no se está usando el término rebelión pero si se está empezando a usar la idea de que se tienen que unir todos aquellos que quieran enfrentarse al imperio no sabemos en cómo va a evolucionar esto porque ya sabemos que todos estos personajes la fuerza clon de 29 incluida omega son personajes completamente nuevos no existen en el canon actual de Star Wars no se saben qué papel llegan a formar dentro de la rebelión de hecho no se sabe si llegan a unirse a la rebelión yo entiendo que sí pero bueno todavía eso no está definido y eso creo que va a ser la otra pata que se va a articular de cara al final de serie van a ir en esas dos líneas y cada vez voy teniendo más presente que vamos a tener al final de temporada lo que es los planes del imperio de hacer una invasión de todos los planetas no es la primera vez que vemos un planeta que ha recibido una invasión militar creo que vamos a tener al final de la temporada digamos la idea ya clara como que toda la galaxia va a tener ya claro que el imperio se está asentando en los planetas y no en todos lo está haciendo de la manera más pacífica ya en términos más de opinión me está gustando muchísimo el desarrollo que está teniendo la serie animada me está gustando mucho cómo está evolucionando mira que no tenemos ninguna presencia de Yedis de hecho no sé si tampoco de cara al final de los cuatro episodios que nos quedan vamos a tener muchas grandes apariciones y a lo mejor para el episodio final para lo mejor los últimos minutos si hay escenas poscretas o algo así si me espero un poco más de presencia de alguna figura destacada de la rebelión pero tampoco me espero que tengamos grandes apariciones en lo que nos quedan y pese a todo me está gustando mucho cómo va evolucionando esto cómo funciona la fuerza clon como equipo y también Omega que al principio reconozco que le tenía un poquito de tirria era demasiado demasiado infantil y poco a poco le van dando matices la están desarrollando cada vez más y le están dando más madurez me está recordando muchísimo a lo que pasó en Rebels que empezó con un tono muy infantil y después poco a poco se fue convirtiendo más adulta y creo que se va a repetir el patrón que fue también lo que pasó en Clone Wars si lo he dicho alguna que otra vez en los análisis que hago aquí en vídeo y me gusta me gusta por dónde está yendo la animación además espero que en estos cuatro episodios sigamos viendo más de todo el tema de camino que eso se ha quedado allí un poco paralizado cuál va a ser su respuesta para el imperio con el tema de los clones el ejército todo eso se tiene que seguir desarrollando y entiendo que en estos cuatro episodios es donde va a terminar de germinar eso porque tampoco lo veo una trama especialmente importante como para tener que llevársela a una segunda temporada vería normal que en los siguientes episodios se cierre ese punto y sea una de las pequeñas tramas que se queden únicamente en este episodio en esta temporada porque si veo más normal que de cara a una segunda temporada se quede más abierto todo el tema del imperio o incluso lo que vaya a pasar con Crosshair si se acaba muriendo si le acaban quitando el chip y se une a la fuerza clon eso lo vería hasta más probable que se quede de cara a futuros episodios y nada más superhéroes este es mi análisis del episodio de hoy de la remesa mala como siempre me gusta escuchar vuestras opiniones más que escuchar leerlas y nada tenéis los comentarios y nos seguimos viendo adiós suscríbete Gracias por ver el video.